Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Arrancamos una nueva edición de Hechos Pelota, ahora con Asamblea Deportiva a través de la 1120 en Aplitud Moda. ¿Qué tal, Hernán Rodríguez? ¿Cómo estás? Hola, Salvador. Un saludo para vos, para Víctor, para todos los compañeros y para la audiencia. Hola, Víctor, ¿cómo estás? El renovo, un placer, Salvador, saludarte a ti, Hernán, a todos los compañeros, a los amigos oyentes de la 1120 AM. La Deportiva Hechos Pelota, Asamblea Deportiva. Así es. Bueno, ahora, qué barro lo limpia, ¿no? Un punto de nueve. Hay mucho por analizar, ¿eh? Sí. Y también hay mucho que analizar con respecto a las declaraciones de Pompidou, ¿verdad? Porque Pompidou, por ejemplo, arranca su conferencia de prensa ayer diciendo que no están con suerte. Sí. Suerte. Le culpó a la suerte. Sí, ahora le culpó a la suerte. El año pasado no era su plantel, después el pato era largo, la de pasada era los árbitros, después los últimos cinco metros y ayer falta de suerte. Sí. Y eso te genera un poco de rabia si sos algo, por lo menos entendido de fútbol, ¿verdad? Porque, ¿cómo un técnico se va a dejar guiar por la suerte? No te digo para un partido, pero de tres fechas lograr un solo punto, eso para mí es error a la hora de trabajar, o falta de trabajo, o desorden táctico, cualquier otra cosa. O sea, menos suerte. Suerte no. Porque tres fechas no pueden ser suerte, ¿eh? Tienen que hablar de trabajo. Sí. Y hicieron una pretemporada, se hizo el esfuerzo, la directiva, fueron a la encarnación, se jugaron los clásicos, armó en su grupo, él pidió por los refuerzos, él trajo Christian Riveros y los demás que están ahí en el plantel de Olimpia y apuntó mal, para mí particularmente apuntó mal el tema de la suerte en la conferencia de prensa. Yo leí tres fechas a Pumpido hace bastante tiempo que no gana este equipo de Olimpia, porque no solamente centrarnos en lo que es esta etapa del Campeonato de Apertura, sino el año pasado, ocho partidos sin ganar. Dos veces ganó Olimpia con Pumpido. Dos veces. En el clausura 2014, el 25 de octubre le ganó Nacional 2 a 0. Y en el clausura 2014, el 16 de noviembre, a Deportivo Capiatá 3 a 0 allá en Capiatá. Son las dos únicas victorias. De 36 puntos jugados por Olimpia con Pumpido, solamente consiguió 11. 30,5% de efectividad. Bajísimo. Los números son lapidarios para Pumpido. Y después, el hecho de que esté a 12, 13 puntos del descenso, de la zona del descenso, es realmente preocupante para la gente de Olimpia. Discúlpeme que les interrumpa, pero otro detalle de la conferencia de ayer de Neri Alberto Pumpido, cuando habla de la suerte y esto y lo otro, sale en un momento dado y dice que en los últimos 15 años Olimpia no ganó dos títulos, no más, esto y lo otro. O sea, como queriendo justificar que en los últimos 15 años Olimpia no ganó nada. Entonces, ¿para qué vino él? ¿Para qué vino él entonces? A él se lo trajo justamente para revertir esa estadística. ¿Por qué? Porque fue el último técnico campeón de América. Con esa excusa, o sea, con ese palmarés, pues vino él. Bueno, acá yo creo que aparte de los números que son bastante complicados para Olimpia, también otra cosa que debe preocupar a la dirigencia y a la afición en sí es que Olimpia no tiene un estilo de juego. Se deben cuenta. Estilo de juego, ¿por qué? Porque ayer Olimpia cuando atacó lo hizo por la garra de sus jugadores o por el aliento de su gente, pero en ningún momento lo hizo por un orden táctico, por un trabajo realizado, vamos a decirle previamente, por el entrenador. Olimpia ayer, supuestamente, antes del partido, vendió el espejito de que se iba a jugar con un 4-3-3. Estábamos seguros con el salvador que no iba a presentar ese 4-3-3. Y finalmente no presentó. Ahora, ¿cómo te va, Jota? ¿Qué tal? Un saludo cordial para todos. No, un 4-4-2 clarito. Y lo más preocupante es que el jugador que hace la función que supuestamente le da la variante táctica no es un jugador que debe hacer esa función. Acuña para jugar por los costados y no mete un centro. Acuña es... Yo dijimos, no soy yo. Tiene que jugar por el medio. El último cambio, el cambio del segundo tiempo. Tito Torres, lateral, izquierdo. Y después la gente se toma con el jugador. Lo mismo que dijimos con AstraZeneca. Venden el espejito, echan la culpa a los jugadores. Y después, cuando hablan, dan a entender que jugaron bien, pero que los jugadores no entendieron el mensaje. Normalmente los grandes entrenadores, porque hay entrenadores que si uno se mete un poquitito en la vida, de los grandes futbolistas, los grandes futbolistas, el caso de Pompidio, el caso de Gustavo Morini, o para poner como ejemplo, el caso de Daniel Alberto Pasarela. Todo el mundo te dice, fueron grandes jugadores campeones del mundo, pero no son ellos los que planifican los trabajos. Por ahí son los que leen bien el partido, los que tienen esa bendición de poder explicar bien y de llegarle a los jugadores, de transmitir su jerarquía. Pero la planificación es fundamental. Pompidio trabaja con su hijo. Su hijo no jugó al fútbol. Distinto al caso de Eber Almeida, que Iván sí conoce del fútbol. El problema de Iván siempre fue el carácter. Claro. Distinto al caso de Ramón Díaz, que su hijo sí fue futbolista también. Es totalmente distinto. Y nadie apunta al cuerpo técnico. Nosotros, maravilla, hablamos del cuerpo técnico de Gustavo Morini. Y estaba Juan Daniel Cáceres atrás. Gustavo Morini es un monstruo. Pero el trabajo de Cáceres también fue bueno. El último mundialista, finalista del Mundial, es Sabela. Y Sabela era el tercero de aquel River de Pasarela. Pero todos decían Sabela es el que trabaja. Pasarela es el que transmite. Cuando Sabela aprendió a transmitir, a lo mejor, o cuando se decidió a dar el pasito, pasó a ser el gran técnico. Pero estaba Gallego, Sabela. Es importantísimo el cuerpo técnico. Y esto Olympia muestra que no tiene estructura. No se sabe a qué juega. Ahora, ¿hay actitud en el equipo de Olympia? Yo creo que sí. Mira, sí. Yo creo que sí. Yo decía eso que para mí que la actitud, las ganas propias de los jugadores de quedarse con ese partido. Y sumado a eso también el aliento de la afición en grandes partes del compromiso. Yo creo que eso fue lo que le empujó a Olympia. Por eso yo digo que el trabajo del técnico, mucho no se notó ayer. Y aparte que jamás, como decía Jota, como ya decíamos ayer, Gonzalo Morini, jamás puso el 4-3-3. Desde que empezó el partido para un 4-4-1. Si él quería realmente hacer el 4-3-3, tenía Jeremías Bogado y tenía Guerreño. Que son los que te van a jugar de punta y te pueden dar una mano volviendo en algún momento. Pero es todo lo que tiene Olympia, Jota. Es todo lo que tiene Olympia. Porque estamos hablando de Guerreño, estamos hablando de Jeremías Bogado. ¿Y qué más tiene Olympia en su plantel? Él armó este grupo, ¿verdad? Sí, él armó. Él formó este plantel. Sí, pero veo Olympia, tiene a Candia, tiene a Arminio, tiene a Rivero. O sea, pasa que si este equipo juega bien, estos chicos se potencian y hablamos de grandes chicos. Pasa que el equipo juega mal, entonces parecía ser que los chicos son... Esa cuña en el lugar de Walter González, con Jeremías Bogado abierto o con Guerreño abierto, esta Olympia iba a ser mucho más fuerte. Por más que Acuña no sea un gran definidor, pero su posición es por el medio. Después a Walter me parece que le faltó algún asistidor. Sí. Porque cada ladrillo que le daban, y lastimosamente el muchacho era muy criticado por la gente de Olympia, pero hay que ponerse desde el punto de vista de él también, eran los zapatos del jugador. Es cierto, algunas sí tuvo claras, pero después de otros ladrillos que le dieron también, ¿no tiene Olympia aún un generador de juego? Para mí, si vos me preguntarán ahora, para mí se va Pumbido. ¿Se va o cree que se baña? No, para mí se va. Ah, pues lo sacan, lo van a sacar. ¿Vos decís? Sí. Yo creo que no tienen el carácter para sacarlo. ¿Cuándo se juega el clásico? La sexta fecha. Ok. Después del clásico. Después del clásico.